¿Con qué poco lograste? Darle tanto a mi vida, al mirarte sonreír así, haces felices mis días, yo no sé qué pienses hoy, que conoces mi pasado, soy un fracasado en el amor, y tú nunca has amado. Por eso me tengo que ir de aquí, pues algo me está pasando hoy, yo no sé si es algo lindo que veo en ti, o me estoy enamorando, o me he hecho cobarde esta manera de sentir, pues siempre me lleva a sufrir. Quisiera abrazarte y no puedo, pues si lo hiciera me quedo, a realizar esta ilusión tan prohibida en mí. ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz, y al final a nadie he hecho feliz.